Por cierto, el próximo lunes es la fecha límite para todos aquellos que aspiren a competir por una alcaldía, incluso regidurías y sindicaturas. Esto de acuerdo a lo que establece la ley electoral en la elección local aquí en los 38 municipios de Coahuila. De acuerdo al calendario electoral aprobado por el Instituto Electoral de Coahuila, el próximo lunes 8 de enero es la fecha límite para que se separen de su cargo las y los funcionarios públicos con intenciones de ser candidatos a alcaldías o regidurías en el proceso electoral local 2024, por lo que es el último día que tienen para solicitar licencia o renunciar a sus cargos. Quienes están obligados a esto son, según el inciso E, numeral 1 del artículo 10 del Código Electoral de Coahuila, los titulares de secretarías estatales, fiscalía, magistraturas del Poder Judicial, regidurías o sindicaturas, legisladores locales o federales, titulares o consejeros de organismos públicos autónomos o descentralizados. Y para el caso de los presidentes municipales con intención de ser candidatos para buscar la reelección consecutiva, no requerirán separarse de sus funciones y las y los titulares de sindicaturas o regidurías que busquen reelegirse tampoco requerirán separarse de sus funciones a menos de que contiendan al cargo de titular de la presidencia municipal. Para los casos anteriores, una vez que sean candidatos, señala el Código Electoral, deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de proselitismo electoral dentro de los horarios de trabajo relativos a sus funciones. Entre quienes podrían solicitar licencia o renuncia de sus cargos para buscar alguna candidatura están las diputadas locales Edna Dávalos y Zulma Berenice Guerrero. También Javier Díaz, actual coordinador de la Estrategia Mejora Coahuila del Gobierno del Estado, quien dejará el cargo el fin de semana, a pesar de no estar en los supuestos que marca la ley electoral, con la obligación de separarse de su puesto, pues no es titular de ninguna secretaría. Quienes ya solicitaron licencia para buscar candidatura son el diputado federal Shamir Hernández y el diputado local Antonio Flores. Entre los actuales alcaldes o alcaldesas que buscarán reelegirse, podrían estar José María Fraustor Siller de Saltillo, Román Alberto Cepeda de Torreón, Mario Dávila en Monclova, Roberto Piña en Frontera, Tania Flores de Musquis, Emilio de Hoyos en Acuña o Mario Alberto López de San Juan de Sabinas. Una vez que concluya ese plazo, al día siguiente, 9 de enero, también termina el periodo para que los partidos políticos entreguen su convenio de coalición al Instituto Electoral de Coahuila, y ese día inician también formalmente las pre-campañas que se desarrollarán hasta el 17 de febrero. Posteriormente, del 21 al 25 de marzo, será el registro de candidatas y candidatos a las alcaldías y cabildos, y las campañas serán del 31 de marzo al 29 de mayo, pues el día de la jornada electoral es el domingo 2 de junio. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.